¡Hola! Yo soy Jave, bienvenidos al recetario de MasterChef Junior. La receta de hoy es pechuga de pollo en salsa de cacao. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 150 gramos de pechuga aplanada, queso de cabra al gusto, sal, pimienta, 25 gramos de almendra fileteada, 25 gramos de jitomate deshidratado, 25 gramos de caldo, 25 gramos de coco en polvo, 4 chiles morita, 75 mililitros de media crema y palillos. Extiende la pechuga, sazana con sal y pimienta. Rellena con queso de cabra, almendra fileteada tostada y jitomate deshidratado. Enrolla la pechuga y coloca un palillo en los bordes. Coce el caldo de pollo por 15 minutos. Es momento de hacer la salsa de cacao. Comenzamos asando, desvenando y remojando los chiles. Licúa, cuela y fríe los chiles. ¡Suscríbete al canal! Disuelve el cacao en polvo en el caldo caliente. Diluye el resto del caldo e incorpora la preparación de chile. Agrega en la media crema y rectifica el sazón. Y ya están listas nuestras pechugas en salsa de cacao. Espero que disfruten mucho esta receta. Recuerda siempre tener cuidado en la cocina. Si eres muy pequeñito, cocinará en compañía de un adulto. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!